Hace más de dos meses en Noticias Telemedellín, residentes en el barrio Córdoba alertaron sobre los riesgos de transitar por la carrera 67 con calle 80 y sus vías aledañas. Habitantes de la comuna 7 denunciaron que las muertes por accidentalidad en la calle 80 han aumentado este año. Telemedellín acompañó a la comunidad con las autoridades de movilidad para buscarle solución a la problemática. Ese 17 de mayo escuchamos quejas por escasa señalización, estreches de la vía, el tamaño de los vehículos y las altas velocidades al tomar la pendiente. Es demasiado difícil pasar esta calle. Por aquí pasan motos, carros grandes, buses particulares y las escuelas de fútbol incluso en la hora de la tarde están pasando los niños del colegio. A raíz de ese informe, el mismo día la Secretaría de Movilidad anunció posibles intervenciones. Ya sea señalizándola, ya sea colocando unos resaltos o estoperoles, pero como le digo, realmente los que deben de venir a hacer el estudio es la subsecretaría técnica a través de esos ingenieros de vías. Justamente en esta zona fue donde la volqueta cargada con 17 toneladas de arena y que habría quedado sin frenos, arrolló 21 carros, 15 motos y causó heridas a 14 personas, una de las cuales falleció. Lo primero es decir que la vía no tenía ninguna restricción para circular este vehículo. Lo otro es que estamos en la Secretaría investigando el accidente de hace ocho días, que también pareciera que fue por frenos por parte de un autobús donde se dieron la muerte de dos personas. Y vamos a trabajar en la investigación, pero para trabajar con el ministerio y con la superintendencia en controles, porque la verdad tenemos dudas acerca de los carros que están circulando en Medellín. Según consultas a la Secretaría de Movilidad, allí se inició investigación para establecer las causas del accidente y se dispuso vigilancia especial del sector, mientras avanzan estudios para determinar la seguridad para el tránsito por vías del barrio Córdoba.